Hemos estado en contacto con él en forma permanente, con los profesionales que trabajamos en el estudio y bueno, dentro de todo, tiene una cierta tranquilidad a pesar de este hecho desgraciado pero bueno, son cosas que ya vamos a ir viendo de acuerdo a cómo avanza la investigación. ¿Tiene carácter la causa? Ahora vamos a tomar bien conocimiento, por eso decía concretamente en qué consiste la acusación. Doctor, veremos si hay algún tipo de calificación, algún agravante. ¿Se hablaba sobre un homicidio agravado por el uso de armas de fuego? Sí, sí, pero por eso vamos a ver concretamente si, bueno, incluso hay otro tipo de versiones también pero concretamente este es el momento de saber cuál es la acusación. ¿Cuál va a ser la estrategia de la defensa? ¿Ver la posibilidad de que esta persona actúe en defensa propia? Sí, bueno, no sería en principio una situación como para plantearle así pero vamos a ver de acuerdo incluso cómo han sido los hechos y en el estado en el que él actuó y efectivamente cómo sucedieron específicamente los hechos por lo que falleció la otra persona. Doctor, por último, consultarle respecto a algunas pruebas que se le habían hecho al señor Varela que habían arrojado saldo negativo. ¿También se va a confirmar todo ahora? Justamente ahora, sí, son todos comentarios, no tenemos, o sea, no hemos sido notificados nada en concreto así que no podemos saber todavía eso porque no tenemos acceso al expediente, por supuesto. ¡Gracias!